El presidente de Antumala hizo una invocación al Congreso para que revise las normas electorales a fin de lograr que solo las personas honestas lleguen a los gobiernos municipales y regionales. Al comentar los resultados electorales, el mandatario sostuvo que la democracia tiene que defenderse. Quiero también señalar, invocar a las autoridades electorales que aclaren todos estos temas que se vienen generando en diversas partes del país. No podemos tener a la población incertidumbres. Necesitamos que el jefe de la OMP, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, informen a la población de cualquier duda que tuvieran, cualquier incertidumbre que tuvieran. Porque, como vuelvo a repetir, tenemos todos que estar tranquilos de que el proceso electoral se ha llevado a cabo de manera correcta. Pero para eso también las autoridades tienen que informar a la ciudadanía con respecto a una serie de observaciones que han venido dando diferentes ciudadanos con respecto al resultado electoral. En tercer lugar, quiero reiterar que este gobierno va a seguir trabajando coordinadamente apoyando a los diferentes gobiernos regionales, gobiernos municipales que hayan sido electos cuyo origen sea el escrutinio, sea el voto del ciudadano. Nosotros vamos a trabajar con ellos con la única camiseta que nos caracteriza que nos caracteriza, que es la camiseta del Perú. Así que, señores, insto a que las autoridades electorales resuelvan estos problemas y también invoco al Congreso de la República a que realicen las normas electorales en las cuales hemos visto cómo gente con denuncias, con ex convictos, etcétera, han postulado a diferentes cargos de elección pública. Eso, sencillamente, hay que revisarlo. En lo personal, creo que no es correcto que tengamos gente que estrofesamente está yendo con otros intereses a postular, con otros intereses ajenos al servicio público y más bien intereses económicos subalternos. Creo que en ese sentido, tenemos como Congreso de la República que trabajar revisando las normas electorales para que no hayan vacíos, para que no nos sorprendan. La democracia tiene que defenderse.